Música En la lección de hoy vamos a aprender a grabar una botella y un vaso térmico de metal con nuestra XTool M1 y el accesorio rotatorio RA2 Pro que montamos en la lección anterior En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace a las lecciones anteriores de este curso y a la tienda online de XTool donde puedes adquirir la máquina, los materiales y los accesorios En primer lugar y tal y como vimos en la lección anterior deberás retirar la base de la XTool para poder usar el accesorio RA2 Pro No olvides guardar bien los tornillos para no perderlos Esta es la botella que voy a grabar y para ello la voy a medir con la cinta métrica que trae el kit Música Las medidas que nos interesan son la primera y la última ya que estamos usando los rodillos La primera medida nos marca la letra BETA que es la que hace referencia a la posición de las bases elevadoras de madera y la segunda nos marca la letra B que es la posición de los rodillos Entonces como hemos visto vamos a elevar la máquina poniendo los tacos de madera en la posición BETA Y vamos a poner el rodillo en la posición B En este caso puesto que la botella cabe entera en los rodillos no vamos a necesitar el accesorio extensor Asegúrate de que queda bien nivelada y conecta el accesorio RA2 Pro a la XTool MU Ahora abrimos el programa XTool Creative Space para crear nuestro diseño Vamos a importar la imagen para grabar que será mejor cuanto más contraste tenga En este caso mi imagen ya tiene bastante contraste pero si no la puedes editar con los filtros que aparecen a la derecha cuando seleccionas la imagen También puedes quitarle el fondo mediante la herramienta de la varita mágica Al ser una imagen solo nos va a permitir la opción de grabar Ahora selecciona la opción de láser cilíndrico y nos aparece la línea verde que nos indica la referencia donde va a empezar a grabar el objeto En los materiales puedes elegir uno parecido como por ejemplo chapa para mascota de acero inoxidable Pero vamos a modificar un poco los parámetros Ya está seleccionada la opción de rodillo así que la dejamos así Y si clicamos en la imagen nos abre los parámetros de grabado que son alimentación 100, velocidad 25, un paso y 200 líneas por centímetro Yo voy a aumentar la velocidad a 70 aunque también he probado a 150 queda perfecto y tarda menos en grabar Coloca la botella en su lugar teniendo en cuenta que el punto rojo del láser debe quedar en la parte más elevada Conecta la máquina mediante USB o Wi-Fi y verás la imagen del interior Lo siguiente que debes hacer es clicar en el icono de la regla para que haga la medición automática A veces pasa lo que me está pasando a mí que falla la medición automática Y en esta ventana te dirige a un tutorial para que puedas hacer la medición manual En este tutorial puedes descargar el archivo para crear tu propia regla de medición manual Y te detalla todos los pasos Pero ahora te explico yo cómo se hace Empuja la barra del láser hacia adelante y coloca la lente justo encima de la parte más elevada de la botella Aquí ves que yo ya tengo cortada la regla que viene en el tutorial de medida manual Y lo que tienes que hacer es colocarla sobre la botella y contra el módulo láser Y apuntar la medida que te sale En este caso el módulo queda por debajo del cero Lo cual significa que hay que aumentar la elevación de la máquina Así que voy a cambiar las bases de la posición beta a la posición gamma que es la más elevada Ya he cambiado la elevación y si vuelvo a medir ves que ya queda por encima del cero Concretamente en el 32 que es la medida que le voy a indicar al programa Y ahora voy a mover manualmente la línea verde al punto donde quiero que empiece a grabar La imagen deberás colocarla a continuación de la línea verde sin tocarla Y darle el tamaño que quieras para que quepa sin problema en la botella Comprueba que los parámetros son correctos y ya le puedes dar a procesar Puedes realizar un encuadre si quieres comprobar la correcta colocación del grabado Y a continuación dale a iniciar Así es como queda terminado Y la verdad es que tiene bastante mal aspecto Pero si la limpias con una servilleta impregnada en alcohol Verás que el grabado es perfecto y muy nítido Aquí puedes ver como queda terminada la botella Además por el otro lado le grabé el nombre de mi hijo Y la verdad es que el resultado no puede gustarme más Y a él también El siguiente proyecto que vamos a hacer es el grabado de un tumbler o un vaso térmico de metal Este es el termo que vamos a utilizar que es de metal cubierto con una pintura en polvo Es de la marca Xtool y lo puedes adquirir en la tienda que te he dejado la caja de información del vídeo Es muy práctico y hasta trae dos pajitas metálicas y un accesorio para poder limpiarlas Antes de empezar a grabarlo te muestro como quedó terminado para que no cometas el mismo error que yo Si te fijas por la parte de atrás el motivo está boca abajo En este caso se trata de un happy accident Ya que como le he grabado una frase del gato de Cheshire de Alicia en el País de las Maravillas La verdad es que queda muy curioso que esté así boca abajo Pero luego lo repetí y lo puse al derecho por el otro lado Así que te recomiendo que prestes mucha atención al colocar el motivo que vas a grabar Por eso te lo digo antes de empezar y lo repetiré durante el tutorial a modo de recordatorio Bien, lo primero que vamos a hacer es medir el perímetro del vaso a la altura donde vamos a grabar Para ajustar la altura de la máquina y la posición de los rodillos Vemos que marca la letra gamma y la C Aquí tengo los rodillos en la posición C Y en este caso sí vamos a usar el accesorio extensor para equilibrar el vaso Ya que no es totalmente cilíndrico como la botella Coloca el nivel encima del vaso y gira la ruedecita hasta que quede nivelado Deja que el punto rojo caiga sobre la superficie a grabar Y ahora vamos al programa de diseño La medición automática me funcionó a la segunda Con lo que me ahorré el tener que medir manualmente Voy a añadir y escalar la imagen Le pongo un texto Y con este manejador de aquí lo puedo curvar para adaptarlo a la forma de la boca Aquí no me di cuenta de que el vaso estaba colocado boca abajo Y por eso me salió el grabado al revés Ten muy en cuenta la colocación de la botella o el vaso en la imagen Y si es necesario gira el motivo para que quede bien colocado Una vez tengas la imagen en su sitio y el tamaño correcto Seleccionala y establece los parámetros En este caso yo le pongo alimentación 100, velocidad 150, paso 1 y 200 líneas por centímetro Deberás seleccionar las letras y la imagen por separado Porque son vectores y mapas de bits Recuerda que deberás seleccionar láser cilíndrico, rodillo Y que la línea verde marca el punto en el que empezará a grabar Puedes hacer un encuadre para verificar que está todo correcto Y a continuación iniciar el grabado Aquí fue donde comenzó todo el drama y me dieron ganas de llorar Al ver que el motivo estaba al revés Pero luego lo limpié con una servilleta con alcohol Y vi que estaba muy nítido y que encajaba perfectamente con la frase Así que lo volví a grabar por la otra parte al derecho Y parece que está hecho a propósito ¿No te parece? Aquí puedes ver los dos proyectos terminados ¿Te animas a grabar metal con la X-Tool M1? Y ahora es cuando te pido un montón de cosas Pero son todas voluntarias En pantalla tienes el enlace para ver todos los vídeos de este curso online Suscríbete al canal, dale a like Comenta y comparte este vídeo si te ha gustado Que así me ayudas a llegar a más gente Visita el blog www.lj.com para más información y tutoriales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!